Ya estamos conectando con nuestro artista invitado. ¡Muy buenas noches, Yamir Mena! Muy buenas noches, Chris. Encantado de estar acá en tu programa, La Vercon Radio, de la mejor emisora de Cartagena. ¡Muy buenas noches, Yamir Mena! Bienvenido a este espacio media hora con el talento de tu Davercon Radio Streaming. Ya sabes que estamos transmitiendo por algunos problemas técnicos a través de mi perfil, pero habitualmente se transmite a través de Davercon Radio Streaming. La página que también apoya lo nuevo, apoya el talento. La unión hace la fuerza. Y por eso, a través de este espacio, hacemos estas transmisiones con el fin de que se den a conocer, den a conocer su música, su arte. Así que esa es la invitación también para todos los artistas que desean que se escuchen sus canciones. A través de Davercon Radio Streaming lo pueden hacer. Claro que sí. Muchísimas gracias. Yamir Mena, cuenta a todas estas personas que te están viendo. Bueno, yo soy Yamir Mena. A ver si me logras escuchar. Yo soy Yamir Mena, el rey de la sabrosura. Guayden, con gusto, cuando desees. Solo debes escribir a Davercon Radio Streaming o a través de mi perfil. Y ahí vamos agendando una cita para que puedas mostrar todo tu talento. Bueno, yo les digo, yo soy Yamir Mena, el rey de la sabrosura. Soy cantante de la música Guayden Alta. Tenemos problemas con el audio, Yamir Mena. Diego dice, hola Liz, muchas felicidades, muchas gracias, Diego. Te mando un fuerte abrazo para ti y muchas bendiciones. Yamir Mena está presentando problemas. Les hago una invitación a todos mis amigos del Facebook que el día domingo vamos a estar en vivo con una serenata virtual que se les hará a través de la voz que enamora a Miriam Negrete, una hermosa mujer con una voz realmente maravillosa que les mandará a todos los padres. No solo de que tengo un regalo en mi Facebook, sino también de El Mundo. Tendremos algunos regalos y sorpresas para todos ustedes. Es el domingo a partir de las 7 de la noche, a través de acá, de mi perfil personal. Bueno, creo que nuestro estimado amigo tiene problemas con el audio. También los invito a que sigan nuestra página, Jabber Call Radio Streaming, donde pueden promocionar, pueden también pedir sus canciones en... ¿Aló? 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 Hola. Hola, Yamir Mena, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Están en tu programa. Muchas gracias. Este es un espacio para que al igual que tú, todas esas personas que desean mostrar sus canciones, pues lo puedan hacer a través de este espacio, Media Hora con el Talento. Yo quiero que les comentes a todas esas personas que nos estás escuchando, ¿quién es Yamir Mena? Bueno, Yamir Mena es un muchacho de aquí, de la ciudad de Medellín. Nació en 1991, y bueno, estuve... Estuve... Esta música vallenata, y eso es lo que me gusta, ser música vallenata, para todos mis... Yo soy prácticamente un muchacho humilde, porque yo soy amante, porque es un amante de la música vallenata, y contento de seguir haciendo esto. Yo creo que lo más importante es que uno haga lo que le guste, y creo que eso se ve reflejado también en tus canciones, en las letras, en las composiciones. Yo quiero que nos comentes ese tema que se llama La Gozadera, es de la autoría de quién, en quién se inspiraron para hacerlo. Bueno, Liz, pues, esta canción de La Gozadera es de mi autoría, es una canción para gozar, para la gente que le gusta la parranda, sabrosa. Y entonces, esta canción me inspiró, fue la gente parrandera que le gusta, pues, le gusta gozar los fines de semana, y en familia, y sanamente con este tema. Por eso yo dediqué este disco, que está plasmado en este CD, que es El Cantinero, y bueno, para que la gente lo disfrute. Bueno, yo creo que eso es lo más importante, que a pesar de que estemos en cuarentena, podamos disfrutar de lo mejor que tiene la música. ¿Hace cuánto haces parte del mundo artístico como tal, mi estimado amigo? Bueno, yo ya hace seis años ya, en la música vallenata ya, empecé a grabar, pues, este CD, la gente decía, ¿por qué usted no empieza a grabar este tema, este CD? Y bueno, yo empecé a buscar mi propia melodía, mi propio estilo musical, y eso me lleva, eso me está llevando en estos momentos al éxito, y aquí trabajando con el grupo musical que, a mano de Dios, la gente ya aceptó este nuevo trabajo discográfico, y que gracias a Dios está pegando en el Chocó, está pegando en Panamá, y bueno, estoy contento de esta buena música vallenata. Bueno, yo creo que a través de las canciones y a través del ritmo de este vallenato, rescatamos un poco ese vallenato sabroso que se escuchaba anteriormente. Yo creo que ese es el sello, el toque especial que tiene cada una de tus canciones, que están plasmadas en este CD que estás promocionando. ¿Cuál es ese sello esencial que tienen tus canciones? Que las personas escuchan y dicen, este es el sello de Yamir Mena. ¿Cuál es ese toque especial que le pones a tus composiciones y a tus canciones? Bueno, está el sello que le pongo yo en las canciones son la alegría, las canciones que el amor y el corazón que yo siempre pongo a todos mis seguidores, que prácticamente aman estas hermosas canciones que las hice para todos y a estos medios de comunicación que están aceptando este trabajo discográfico. Por eso yo estoy feliz con ustedes, los medios de comunicación. Y nosotros estamos felices de tenerte acá, de apoyar, porque sé que uno con esfuerzo y dedicación sale en la vida poco a poco. La idea es que todas estas personas que están hoy aquí, apoyándote a través de la visualización, también apoyen tu talento, apoyen esa lucha que ya tienes años de estar haciendo a través de la música. ¿Cuál es la invitación que le hace a todos estos seguidores que sé que desde hoy van a escuchar esas hermosas canciones que tienes en este nuevo trabajo discográfico? Bueno, que sigan escuchando El Cantinero, está muy bueno. Que sigan parrandeando esos corazones, esos jamiristas de corazón. Y yo estoy contento de que, y también a todos, a todos, que esas hermosas amiguitas que les gustan esta canción de la gozadera, pues sé que se identifican por tanto, por tanto que me están respaldando. Y no, y no, y no, y a todos, a todas las cosas mías que, que siempre se ha, se ha caracterizado por este, por este hermoso CD. Y con la sencillez también. Y también, ¿cuál es ese, eso es lo importante también de un artista, es la sencillez y es el amor que hace a través de su trabajo? ¿Cuál es ese mensaje positivo que le das a esas personas que están empezando en este mundo artístico que, como sabemos, no es muy fácil? ¿Cuál es ese consejo de ti, para todos ellos? Bueno, yo les voy a dar el consejo a todas las nuevas generaciones de la música vallenata. Que luchen por sus sueños, que salgan adelante. Y que hagan las cosas muy bien, que les van a ir muy bien para arriba con estos proyectos musicales. Y bueno, y que sean muy humildes, que sean muy humildes prácticamente. Que eso es el consejo que les digo yo a Mirmen, al fin de la sabrosura. Bueno, ya han escuchado, mis estimados amigos, lo más importante es la humildad. La humildad que se refleja no solo en sus canciones, sino también en su forma de ser. ¿Cómo pueden conseguir estas canciones? ¿Cómo te pueden conseguir a ti en las diversas redes sociales? Bueno, las pueden conseguir en las redes sociales como en el Facebook, como Jamil Mena. Y en el Instagram y en el YouTube, como Jamil Mena Cantante. Ahí me pueden encontrar. Y pueden encontrar los videos que ahí están, todos los videos de mis canciones. Lo que hicimos en este momento, este año hicimos un mosaico. Ahí pueden encontrar esas canciones que estuvimos tocando para todos mis seguidores. Y que se suscriben a mi canal de YouTube. Por favor, no se les olviden suscribirse a mi canal. Porque es para que me sigan apoyando a mi carrera musical. Bueno, y eso es muy importante a todas esas personas que nos están viendo, nos están escuchando. Esta es una forma de apoyar a los artistas. Que ya sabemos que también son los mayores que están enfrentando esta situación actual. Así que les agradecemos que puedan seguir a este gran artista a través de su canal de YouTube. A ver, nuestro estimado amigo, preséntanos esta canción que estás promocionando. Que se llama La Goza de Eva. Pongan a gozar a estas personas. Estas personas maravillosas que tenemos ahora aquí. En este en vivo. Pongan a gozar con esta hermosa canción. Bueno, esta canción de mi autoría. Esta se llama La Gozadera. Para todos mis seguidores. Esta canción es para que lo goce. Para a todo el mundo. Y en especial a los cartageneros. Que se disfruten esta hermosa canción. Y dice. ¡Ay, la mujer se alborota cuando escucha este discaso! Todita se vuelve loca cuando le brindo mi canto. ¡Y a mi hermena pa' aquí! ¡Ay, a mi hermena pa' allá! ¡Ay, me gritan las mujeres! ¡Ay, que le gusta bailar! ¡Ay, a mi hermena pa' aquí! ¡Ay, a mi hermena pa' allá! ¡Ay, me gritan las mujeres! ¡Ay, que le gusta gozar! ¡Se las dejo ahí! Bueno. Realmente una canción maravillosa. Que yo sé que va a poner a gozar. No solamente a las mujeres. Sino también a los hombres. Esos amantes. A la fiesta. A la rumba. Ya que esta canción también te incita a gozar la vida. En medio de este momento. Por decirlo así amargo. Que estamos pasando. Así que gózatela desde tu casa. Con Jair Mena. Y esta hermosa canción que se llama La Gozadera. Agradecida contigo, Jair Mena, por este espacio. Al cual le estás brindando la oportunidad al mundo de conocer ese talento tan maravilloso. Te deseo muchos éxitos y bendiciones en tu vida artística. Muchas gracias. Y no sé si quieren volver a repetir esta canción de La Gozada para que la siga, para que se la identifique y sigan las letras de esta canción. Y yo se la quiero volver a repetir. Dice así otra vez. Ay, las mujeres se alborotan cuando escucha este discaso. Ay, todita se vuelve loca cuando le brindo mi canto. Y Jair Mena pa' aquí. Ay, Jair Mena pa' allá. Ay, me gritan las mujeres. Ay, que le gusta bailar. Jair Mena pa' aquí. Ay, Jair Mena pa' allá. ¿Qué te pone este disco? Pa' que lo goce conmigo. Y gozándelo, mami. Que esto está muy bueno. Ay, sabroso. Y Jair Mena pa' aquí. Ay, Jair Mena pa' allá. Me gritan las mujeres. Ay, que le gusta bailar. Y Jair Mena pa' allí. Y Jair Mena pa' allá. Me gritan las mujeres. Y esto ya se acabó. Bueno, yo creo que Jair Mena se disfruta su canción. Y eso es lo más importante. Que tú disfrutes lo que haces. Sin importar que sea. Métale el alma y el corazón. Porque ya yo veo que disfrutas esta hermosa canción. A ver, si quieren contratar a Jair Mena. ¿Cuál es ese contacto para contactar y que cante estas canciones? Bueno, con mucho gusto le puedo dar este número de teléfono telefónico para que se puedan porrendar conmigo al 300-708-612-304-420-1850. Ahí nos pueden comunicar si quieren parrandear con Jair Mena, Enrique de Sabrosura. Ya sea en Cartagena, ya sea en Barranquilla, a manera virtual también. Se lo hacemos con mucho gusto, con todo el corazón del mundo. Y muy pronto, muy pronto estaremos grabando el nuevo trabajo discográfico. Se van a llamar para mi gente también. Para todos los seguidores de la música vallenata y todos esos cartageneros que los llevo en mi corazón. Bueno, qué lindo es ese gesto de humildad que se irradia no solo en tus canciones, sino también en tu forma de ser. Así que yo sé que vas a llegar muy lejos porque eso caracteriza a un buen artista. La humildad y el amor por lo que hace. Así que mi estimado Jair Mena, mil gracias por este espacio que nos brindaste a través de Double Call Radio Streaming de tenerte acá. Te recordamos a todas esas personas que este espacio se realiza a través de Double Call Radio Streaming. Pero por circunstancias lo estamos haciendo hoy a través de Mi Perfil. Así que vamos a despedirnos escuchando esta hermosa canción que es de ti para estas personas maravillosas. Gracias mi estimado amigo y esperemos que esta, esta es tu casa, así que las puertas están abiertas para cuando desees. Muchísimas gracias a ti y a mi compadre por la invitación. Estoy agradecido por esos medios de comunicaciones de que me han recibido bien con esta emisora de Double Call Radio. Dios les pague y aquí tienen a mí para rato. Muchas gracias. Y espero muy pronto estaré por allá. Bueno, chao, chao. Bueno, acá los esperamos con los brazos abiertos, mi estimado amigo. Nos vemos en una próxima emisión. Muchos besos y bendiciones. Muchas gracias, Dios la bendiga. Gracias. 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 Gracias.